Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis Y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo Y ahora sí, comenzamos Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Aquí RomanFF Bienvenidos un día más al canal, continuamos un episodio más con Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X Antes de seguir con la aventura que estábamos, ¿no? Haciendo misiones y más cositas Os voy a enseñar todos los códigos para conseguir misiones especiales y objetos Ya sean gominolas, proteínas, lo que sea, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a... Carta secreta Aquí puedes introducir contraseñas para cartas secretas que te permiten obtener objetos o misiones especiales Introduce la contraseña de la carta secreta Muy bien, todas estas contraseñas, porque son muchísimas Os las dejaré en la descripción, ¿vale? Así que para que lo tengáis más fácil, como siempre suelo hacer También hicimos algo así en Pokémon Espada Así que... Bueno, pues la primera sería... Vamos a ver La primera sería... La O esta No se puede, ¿no? Pues imagino que será el 0 0 Veamos M N 2F 0 CN Vale, vicio esfera y escoba esfera La siguiente Una misión especial Vale Ya haremos el campamento Bueno Como siempre el 0 Semilla, vida y carburante Todo esto nos viene genial para seguir entrenando Por eso es importante Vamos a ver Vamos a ver Manzana y manzana perfecta. Vale, ya la hemos recibido, bueno, pues la siguiente. Es un lío, la verdad todos estos códigos, pero bueno, poco a poco lo vamos poniendo. Mira, bandana energía, pañuelo defensa y lazo de oro. Genial. Metemos otra. Vale, genial. Genial. Oh, madre mía. Ramas Córsola. M.T. Chupa vidas. M.T. Chupa vidas. M.T. Chupa vidas. Fuga esfera, llamada esfera, revive esfera multi. Está muy bien también. Muy útil todo esto. Púas de cagnea. M.T. Chupa vidas. La siguiente. M.T. Chupa vidas. M.T. Chupa vidas. M.T. Chupa vidas. Vale, más cositas. Blote de manzanas. Blote de manzanas. Misión especial del Arbitar. Misdrebus. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Beautyfly Vale, igualmente Nada Semilla a revivir, vaya cidra y vaya aranja Veamos H5 F Y 9 9, 4 No sé por qué he puesto 3 8M Ahora sí Otra más Son 70 y algo, creo H6W7 Dominolas, muy bien Esto es utilísimo Y nos hace falta Vale, seguimos Ya os digo, aquí hay contraseñas Para dar y regalar Semilla cura y semillitas revivir Misión Misión Igualmente Igualmente, vale JR MT Cascada Más ramas, Córsola Muy bien Vale Vale, otra misión O todo esto viene de escándalo Chicos, para ir potenciando los parámetros De los Pokémon Chicos, para ir potenciando los parámetros Más misiones. 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 Lote para jefes Multifortisfera Multievadosfera Y multiescudosfera Bueno No las he probado esas esferas todavía Sigamos Gominola arcoiris 6 Muy bien Vale Gominola arcoiris 6 Gominola arcoiris 6 No las he probado las hechos Sobos Vamos, eso es, más gominolas Vamos, eso es, más gominolas Vamos, vamos, vamos Muchas más gominolas, toma ya Vamos, vamos, vamos Y las tres últimas, chicos, ya Por fin, ¿no? Vamos, vamos, vamos Y la última Toma ya, cupones Y nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy con todas las contraseñas En la descripción os vuelvo a repetir Os lo dejaré todo Para que la tengáis ahí, le echéis un vistazo Y vosotros mismos, pues, la introduzcáis, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Como siempre, comentadlo, compartidlo Dejad un buen like Suscribidos al canal para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita para las notificaciones Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Adiós 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 Adiós